Hola, María Antonia Martín nos va a hablar de semántica de la oración como otro aspecto del análisis semántico. Esta lección la ha realizado conjuntamente con Mariona Taulé y ambas son doctoras de la Universitat de Barcelona. La semántica oracional estudia cómo se combinan los significados de las palabras para formar significados complejos. El significado de una oración no se basa únicamente en el significado de las palabras que la conforman, sino que depende también de la manera en que estas palabras se agrupan, se ordenan y se relacionan. Es por este motivo que el análisis semántico de la oración se realiza a partir del análisis sintáctico, encargado de dar cuenta de las relaciones estructurales, de dependencia y de orden, que se establecen entre las palabras. Por lo tanto, el significado de la oración se basa parcialmente en la estructura sintáctica de la misma y consiste en la identificación de las relaciones semáticas, papeles temáticos, que hay entre los predicados, principalmente el verbal y sus complementos. Esto implica establecer para cada predicado la correspondencia, mapping, entre constituyentes sintácticos y papeles temáticos. En los siguientes ejemplos podemos observar cómo la misma función sintáctica, sujeto, tiene asociados diferentes papeles temáticos en función de la relación semántica que se establece entre el argumento y el predicado verbal. Juan es el sujeto sintáctico de todas estas relaciones. La idea del sujeto nos dice muy poco, ya que vemos claramente cuán diferente es la relación de Juan con los diferentes predicados verbales. La información sintáctica resulta pues muy limitada para proceder a la interpretación semántica de las oraciones. Siguiendo con el ejemplo, Juan es el agente de leer, es el tema de llegar, el experimentador de soñar y la causa de romper. La asignación de relaciones semánticas o roles semánticos contribuye significativamente a la interpretación semántica de los textos. En este otro ejemplo analizamos las diferentes relaciones semánticas entre el complemento directo y el predicado verbal. Es evidente que periódico, 5 kilómetros y puerta, a pesar de ser todos complementos directos del predicado verbal, la relación semántica que establecen con el mismo es muy diferente. Así, desde el análisis semántico, periódico es el paciente de leer, 5 kilómetros es la extensión de correr y puente es el tema de abrir. En lingüística computacional, la tarea encargada de realizar este tipo de análisis son los sistemas de etiquetado de roles semánticos o semantic role labeling. Estos sistemas se encargan de interpretar e identificar las relaciones semánticas que se establecen entre los predicados y los argumentos y a los que asocian papeles semánticos o roles semánticos, agente, paciente, tema, beneficiario, etc. ¿Qué utilidad puede tener un análisis de este tipo? El análisis con roles semánticos es una representación superficial del significado que permite, por un lado, hacer inferencias que no podrían realizarse a partir de un árbol de análisis sintáctico, ya que sólo expresa las relaciones de orden y dependencia. Por otro lado, permite establecer relaciones de significado sistemáticas entre construcciones gramaticales diferentes. En estas oraciones, ventana realiza diferentes funciones sintácticas, complemento directo en la primera y tercera y sujeto en la segunda. Sin embargo, desde un punto de vista semántico, el rol asignado en todas ellas sería el de paciente. El proceso de interpretación semántica requiere disponer de léxicos en los que se especifique para cada tipo de clase de predicados qué rol semántico corresponde a cada función sintáctica subcategorizada por el verbo. Así, la clase verbos transitivos, que incluye dar, comprar, enviar, transmitir, decir y muchos más, se caracteriza porque subcategoriza sintácticamente un sujeto, un objeto y un objeto indirecto y porque semánticamente al sujeto le corresponde el rol temático de agente, al objeto el papel temático de tema y al objeto indirecto el rol temático de beneficiario. El proceso de interpretación semántico de la línea 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 Gracias por ver el video.